Este es un son muy alegre Ese son, ese son, el son de los zapatones Y ahí en la campiña verde me refrescan sus pollinajes Y ahí en la campiña verde me refrescan sus pollinajes Este es un son muy alegre, el son de los zapatones Estoy guardando tostones para cuando, para cuando, para cuando yo me muera Que se junten cien mariachis y me canten mi ranchera Que se junten cien mariachis y me canten mi ranchera Estoy guardando tostones y llenando las alegas Desde ahoritito les digo Adorí, adorí, adorítitos mis cuates Que me toquen suavecito el son de los aguacates Que me toquen suavecito el son de los aguacates Desde ahoritito les digo Adorítitos mis cuates Que me toquen suavecito el son de los aguacates